Sí, se está a los mamás, se está a los mamás. ¡Uy, qué susto! ¡Ay, sí, es el Unai! Así está la Yaya. ¡Ay, ay, ay, hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Qué bonita eres! ¡Cándalo! ¡Qué tiene ganas de escudar! Y así no se puede jugar con la Yaya, que la Yaya puede mucho... ¡Po, po, po! ¡Mira! ¡Eh! ¡No, hombre! ¿No le hagas una llave? Vale, ya está. ¡Llave, llave, llave! ¡Llave, llave, llave! ¡Una llave, llave, llave! ¡La llave, llave! ¡Una llave, llave, llave! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Acuérdate que es muy pequeño y aguanta menos que tú. ¡Oh, la lafa! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Al de otra manera! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! ¡No te agrada! ¡No te agrada! ¡No te agrada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te las pongo yo! ¡No te agrada! ¡No te agrada! ¡Mira, mira, la mano! ¡Nas tuyas! ¡Qué le adivina ya lo que brujen! ¿Qué ha dicho ahora? ¡Con ya ya te lo abre! ¡Dame, dame que te agrada la cara! ¡Aguanta! ¡La gafa! ¡Come el palito! ¡La gafa! ¡Ya lo que quiere! ¡La gafa! ¡No, hombre, que tiene eso! ¡Aguanta! ¡La gafa! ¡No le... ¡Uy! ¡No sé cómo lo que quiere hacer! ¡Por encima de las orejas, Unai! ¡Por las orejas! ¡Mira, ve, mira! ¡Así! ¡Póntelas por las orejas, Unai! ¡Mamá, puede aguantar a los dos! ¡Qué! ¡Toma! ¡Es que ya están hechos! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal!